Y también el jueves pasado, vaya día, se cumplieron 30 años de la ratificación en referéndum del primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, la norma que permitió que nuestra comunidad saliera del letargo y emprendiera su camino hacia el autogobierno y la modernidad. Aquel texto, firmado en Carmona, clave para entender lo que esta tierra era hace 30 años y lo que ha llegado a ser, fue firmado por siete ponentes a los que la historia ha llamado padres del Estatuto. Esta semana hemos podido verlos en el Parlamento andaluz, en el acto institucional celebrado para conmemorar la efeméride. Y ahora los vamos a escuchar en un reportaje que hemos rescatado para entender lo que significó hace ya tres décadas el Estatuto de Carmona. El 28 de febrero de 1980, los andaluces emprendieron el camino más rápido para llegar al autogobierno. El 20 de octubre de 1981, ese camino se convertía en realidad. Entre estas fechas, mucho trabajo y muchas piedras en el camino. La gran obra fue redactar el Estatuto de Autonomía. Una obra coral de todos los andaluces, pero que la historia recordará con estos siete hombres. Son los que firmaron en el Parador de Carmona, el 12 de febrero de 1981, el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. Era un momento propicio. El pueblo andaluz proclamaba en la calle su identidad. Más fuerte que en ningún otro momento de su historia. Yo creo que el sentimiento de identidad de Andalucía, el sentimiento de comunidad, se va produciendo en los años últimos del franquismo y se refuerza en la transición y eclosiona, explota, se manifiesta tajantemente con motivo de la convocatoria del 4 de diciembre de 1977, el primer día en que se convocó por parte de los representantes políticos de nuestro pueblo, se convocó a los andaluces a pedir, a reivindicar la autonomía. El pueblo ya estaba en marcha. Había un sentimiento generalizado, una opinión generalizada, unas ansias generalizadas en la sociedad de que la autonomía rápida fuera el instrumento palanca para resolver los problemas seculares de Andalucía. Y había un presidente, Rafael Escuredo. Rafael Escuredo tenía dos cosas que eran fundamentales. En aquel momento que fueron cruciales y que hacen de él la persona clave. Insisto que no solamente de un tema de personas, sino de colectividades, pero Rafael Escuredo tenía primero una inteligencia necesaria para darse cuenta de tener un diseño político de Andalucía en la cabeza y por otra la intuición, la cercanía a lo que sabía que estaba demandando la sociedad andaluza. Al servicio de esa idea, Rafael Escuredo recorrió todos los rincones de Andalucía. Estábamos en Almería, en una visita a Almería, acompañando al presidente de la Junta, cuando Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en conversación telefónica con el presidente de la Junta y ante los reiterados requerimientos que Rafael Escuredo le había hecho para que se fijara la fecha del referéndum, hablando con él por teléfono, estando el presidente de la Junta en Almería, le dijo que aceptaba que el referéndum se hiciera y le dijo que la fecha sería el 29 de febrero. Y Rafael Escuredo le contestó, imposible esa fecha, porque no vamos a poder celebrarlo entonces, sino cada cuatro años. Al final fue el 28 de febrero de 1980. Además, con un añadido inédito. El gobierno, que era el que convocaba el referéndum, llamaba al mismo tiempo a la abstención. El referéndum, las discrepancias que hubo con aquel motivo sobre la vía de acceso a la autonomía de nuestra región, pues fue un problema grave. Ahí UCD mantuvo en solitario una postura en la que puede ser que se equivocara. Yo no voy a decir que no, porque todos los partidos y basta ser humanos para que pudieran equivocarse. La polémica, sin embargo, caló hondo en la sociedad andaluza. Dimisiones, juego sucio en las campañas publicitarias, ruidos de sables en los cuarteles... Evidentemente, yo creo que uno de los desencadenantes del 23-F fue el referéndum del 28-F en Andalucía, del año anterior. Es decir, el 28-F era algo que no estaba previsto en el programa de la transición. Se contaba con la película o el guión, era un guión en el cual Andalucía no entraba, no entraba en la forma en que acabó entrando, y eso provocó la descomposición del partido del gobierno, de un centro democrático, y evidentemente generó una situación distinta, que fue en la que tomó cuerpo progresivamente el intento de golpe de Estado. Cuando Tejero entró en el Congreso, el Estatuto de Andalucía ya estaba elaborado. El intento de involución no influyó en la voluntad de los redactores. Radicalmente no. Radicalmente no, y además es esto un tema en el que yo llamaría la responsabilidad de los que sistemáticamente hacen ese planteamiento porque están, una de las dos, o en planteamientos que desbordan el ámbito constitucional del Estatuto, y eso me parece respetable, pero no me parece una crítica razonable, o en aquellos que no fueron protagonistas muy directos del Estado, que de alguna forma, de esa manera, pues dicen, es el Estatuto del Miedo, etc. De ninguna de las maneras. Ni siquiera influyó en la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, que en Córdoba, en el Palacio de la Merced, ratificaba el Estatuto cinco días después del intento de golpe. Al contrario, había un impulso, el impulso estaba potenciado porque, como había sido un intento contra la democracia, nosotros siempre hemos creído que una parte de la democracia es la autonomía. Entonces, al haber fracasado el golpe, era más fuerte aún nuestro sentimiento de libertad y de democracia. En Carmona, el consenso era el objetivo que animaba el trabajo de la comisión redactora del Estatuto. Hay una correlación de fuerzas distinta en Andalucía, de la que existía en el Congreso de los Diputados, pero además, esa razón de tipo pragmático, sin duda ninguna, la única forma de que Andalucía tuviera una autonomía con la que el conjunto de los andaluces se sintieran identificados era hacer una autonomía por consenso. Y, lógicamente, por consenso quería significar o quería decir que todos tenían que ceder algo en sus posiciones. Aunque también había que tratar temas que se presentaban conflictivos. Hubo el tema de la definición de si Andalucía como nacionalidad o no nacionalidad y que se buscó esa fórmula así híbrida que se encuentra en el Estatuto, pero que no llegó la sangra al río, simplemente el Partido Andalucista quería a toda costa que se pusiera inequívocamente nacionalidad, UCD no lo quería, y entonces pues se buscó esa fórmula de compromiso. Una fórmula que no chocaba a nadie. Había quienes pensábamos que la Constitución no diferenciaba en cuanto a derecho a la autonomía entre nacionalidades y religiones, yo lo sigo pensando, pero por sí las moscas, por sí las moscas. Pusimos una redacción en la cual se decía que Andalucía, ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, no se dice que Andalucía sea una nacionalidad, pero se dice que si hay algún derecho superior y es el de las nacionalidades, es el que nosotros ejercemos. Discutían también problemas específicos. La reforma agraria como una reivindicación histórica de Andalucía que nunca se había realizado. La reforma agraria como uno de los objetivos de la comunidad autónoma en los principios básicos, tuvo mucha discusión, la Unión de Centros Democráticos pretendía que aquello se redactara de alguna forma, digamos, más suave, el Partido Comunista pretendía que se redactara de una forma más radical, los socialistas teníamos otra visión completamente distinta y hubo que darle muchas vueltas hasta el final de... Y si se lee con atención ese artículo, se ve claramente que la redacción arroja una transacción. Arroja una transacción entre redacciones. Otro tema muy discutido fue el del papel que deberían representar las diputaciones en la nueva administración. Discutido e incumplido. Ese yo creo que es el más importante porque afecta a la provincia, afecta a la configuración burocrática administrativa de Andalucía que se volvió, que se organizaría, hubiera organizado a través de las diputaciones para, en cambio, después de ese retroceso que supuso el paso a través de la comisión mixta, pues se volvió a recuperar la diputación como un ente bastante autónomo y eso es en detrimento de las competencias de la comunidad. Carmona acogió a los redactores del estatuto en tres periodos distintos de tiempo, entre 1978 y 1980. El recuerdo que yo tengo es francamente agradable, el sitio no podía ser más bonito. Iniciamos con una presencia de sólo seis compromisarios, dijéramos, dos por la UCD, dos por el PSOE, uno partido comunista y uno partido andalucista, el número de seis es reducido y la verdad es que las reuniones eran sumamente cordiales. Esto no quiere decir que luego las discusiones ya técnicas y políticas en algunas ocasiones fueran fuertes, pero en general el tono fue extraordinariamente cordial. Cordial y constructiva. En Carmona se adoptó el criterio de ir aparcando los temas en los que no había un acuerdo inicial y eso permitió avanzar con rapidez en la redacción del estatuto. Hace 30 años Andalucía era un pueblo con personalidad propia pero incapacitado para decidir su propio destino. En Carmona, en el corazón de ese pueblo, surgió hace 30 años el estatuto de autonomía, el instrumento necesario que hizo posible que Andalucía empezara a caminar. A pesar de su amplia reforma en 2007, el estatuto de Carmona sigue siendo un referente imprescindible para la autonomía andaluza. Así terminamos la semana que viene, último sábado del mes, estaremos de nuevo con ustedes. A todos, gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.